Vamos con algo alegre. La conductora de un camión repartidor de encomiendas en Mississippi terminó saltando de felicidad después de hacer una entrega. La que están viendo, resulta que el dueño de esa casa había colocado varias golosinas y agua frente a la puerta especialmente para ellos, los repartidores que llegan a su vivienda. Esa conductora, feliz, agarró unos chocolates y después hizo ese gesto de agradecimiento. Se marchó pegando brincos como si fuera una niña, un gesto precioso que sin duda le alegró el día.